Canta todos ustedes conmigo, dice así, ¿cómo dice? Canta todos ustedes conmigo, dice así, ¿cómo dice? Toro, mañero, rocillo, por pasador, guampa, entera, cántalo ustedes, jamás Y andaban los más espesos, grabando como una fiera ¡Ya está listo, señores! El hallazgo era presagio de una desgracia cercana Puente a la mala maña como trompo daba vueltas Y al frente en una cadera lo levantaban las asas Deña la guampa manchada, varios metes en su haber Nadie lo quería correr ni el pillador más mentado Volvió una tarde de quebrado y el rey ya se fue otra vez Volvió la vida a los vientos y ahora vuelo entre los dos A ese bravo igual me voló y a seguirle mi treza Acabó con mi paciencia y orgullo de corredor Que se leo con la segundita Y frente a un saino prontino, veterano buena fiesta Ha tremido para la hacienda, marita más bueno Lo saqué con el dolento y me largué por la cena ¡Señor! Se abramaban la radar y me les fui contra el viento Doy un orden y le cuento el cuenino escoral me hago Ven si me conectaba y hoy hay nomás le seguimiento Pensé que andré a ropa a cobrar sus energías Pero al ver cantando el día la santa rayando el suelo Entre mil caroneros hasta el mango y de una hija El cuero de aquel rocillo lo guardó pa' mi recuerdo Ocho brazado hace que esto reñiste a Jesús primo Hoy he dado, hoy volvedor, atariador, reñadero Bueno, ahora viene lo más triste que se llama despedida